Este viernes, Tlaxcala, como estado invitado, participó en la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Desde el Museo de Arte de Tlaxcala, el coordinador de la Red de Museos del ITC, Armando Díaz de la Mora, presentó a Roberto Murillo Medina, promotor de lectura, quien impartió la conferencia Leer a partir del cómic. Se dan cuenta, por ejemplo, que cuando Dick Tracy llega a investigar un crimen, pasan los tres cuadritos y no termina ahí la historia. Únicamente descubre una pista y al final de esos cuadritos dice, continuará. Se dan cuenta que pueden enganchar al lector y lo tienen comprando el periódico, siguiendo una historia semana tras semana y había gente que coleccionaba las tiras por todo un año para saber quién había sido el asesino o cómo se resolvía el crimen. Murillo Medina abordó la historia de las tiras cómicas desde 1896, pasando por los cómics books, el manga japonés, hasta las novelas gráficas que conocemos hoy en día. También recordó a personajes como el gato Félix, Mickey Mouse, Popeye, Superman, Batman, Linterna Verde, Flash, entre otros. Sí, hay personajes superheróicos, hay de ciencia ficción, hay de terror, de fantasía, de romance, etc. Pero todos prácticamente son un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Yo los invito a usar esta herramienta, a que busquen títulos de acuerdo a su gusto o al género que les llame la atención y así como en la literatura, el teatro, el cine, van a encontrar un título que vaya de acuerdo a lo que ustedes quieran leer. Finalmente señaló que gracias a la historia, narrativa, secuencia, color, así como expresiones faciales y corporales de los personajes, los cómics han logrado por años formar parte del gusto literario de chicos y grandes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias. 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 Gracias.